Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas, sujetando los palos con las dos manos hacia abajo y golpean el suelo ocho veces con los dos palos cruzados. Las esquinas giran hacia adentro y los centros hacia afuera quedándose enfrentados primeros con segundos y terceros con cuartos. De nuevo golpean ocho veces en el suelo. Vuelta a la posición inicial. Golpe con su palo derecho sobre su palo izquierdo y golpe con el palo derecho por abajo y cruzado al palo derecho del compañero de enfrente, realizándose dos veces esta secuencia. Seguidamente, con los palos hacia abajo, cada danzador golpea alternativamente tres veces sus palos, comenzando con el palo derecho sobre el izquierdo. El siguiente golpe se realiza con el derecho golpeando, por abajo y cruzado, el palo derecho del compañero de enfrente. Se repite toda la secuencia completa, pero golpeando por arriba y cruzado en vez de por abajo. Cambio de calle con giro solar. Los danzadores de la fila izquierda retroceden de espaldas y los de la fila de la derecha avanzan hacia adelante. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial, donde repiten dicha coreografía por última vez y terminan sujetando cada danzador los palos en aspa a la altura de la cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!